Bueno, pues llegó el momento, llegó el día, estamos aquí en directo en la plaza 9 de mayo en Borno y va a comentar ya lo que es el pregón, que es el pistoletazo de salida de la fiesta de carnaval del carnaval de Borno. No es el primer acto que ha ocurrido en el carnaval de Borno, se lleva ya un tiempo ofreciendo actividades, actuaciones, a no ser un pasacalle que después hablaremos con el alcalde y hablaremos de él. Y estamos aquí con la delegada de fiesta, Iza Sánchez. Iza, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, decir que hemos estado toda la mañana mirando el cielo por si llovía, ¿no? Y afortunadamente parece que no. Bueno, llevamos ya unos cuantos días mirando el cielo, no la mañana de hoy, pero sí, la verdad que sí. Esperemos que, mira, que nos dé tregua hoy, mañana y el lunes, que llueve durante toda la semana y el viernes que descansa un poquito, ¿no? Por supuesto, que llueva, que es verdad, que hace mucha falta para el campo, pero que llueva el lunes, que llueva el lunes por la noche, curro. Que, Iza, todo listo, todo preparado para el pregón, ¿no? Todo listo, todo preparado para el pregón. Este año un pregón, como ya sabéis, diferente. Un pregón participativo. Un pregón participativo por parte de todas las agrupaciones de Borno y que participan en el carnaval de Borno y de personajes muy vinculados al carnaval, como son carrocistas, en fin, gente del carnaval que ha querido prestar y poner su granito de arena en este pregón. La verdad que aquí tampoco es tan difícil, en Borno, que la gente participe, porque aquí simplemente hay que decir que llegue la fecha del carnaval y estamos con Cajebombo y Pito, ¿no? Aquí escucha tú, tipo, tipo y todo el mundo se apunta. O sea que hay mucha participación, la verdad. El otro día tuvimos la oportunidad de hablar con la delegada de fiesta y de que también el Coto de Borno están ya realizando muchas actividades y parece que también el carnaval del Coto va cogiendo forma, ¿no? Pues sí, la verdad, el sábado que viene tenemos allí un pascatache, a las 5 de la tarde también, y la verdad que, a ver, que la gente del Coto se presta, se presta también al carnaval. Mañana también hay día grande, hoy el pregón, que es un día con mayúsculas, mañana hay día grande con la 34 de morcillas, ¿no? Mañana la gran morcillas, organizada por la Peña Ganavalesca y, como decíamos el otro día, con ya bastante peso y con la colaboración nuestra del ayuntamiento, por parte del ayuntamiento, por supuesto. La verdad que hay una morcillas que lleva ya 34 años, que es la decana de toda la cierre de Cádiz, ¿eh? La crisis, ¿no? La crisis, se arrona, todo, pero empezó todo, o el Géni fue la morcillas de Borno, ¿no? El oriente fue la morcillas de Borno, el oriente fue la morcillas de Borno, la gente de la Peña Ganavalesca se formaron y de ahí surgió, y la verdad que ha tenido todos los años mucha sensación. Además, una peña que este año ya por fin se ha acabado, el edificio, lo que es todo, todos los sitios, todas las habitaciones, todo ha quedado ya en condiciones, todas las dependencias, y ha quedado una peña de ensueño, ¿no? Están de estreno, están de estreno este carnaval, este carnaval están de estreno, este carnaval va a servir para mucho, para volver a coger las fuerzas que teníamos en el carnaval por haber estado este tiempo que hemos estado con la pandemia y todo lo demás y este año se estrena, se estrena la peña. Además, delegada, ahora que no nos oye nadie, parece que no ha pasado nada aquí en Monno porque la gente ha salido con más fuerza, ¿no? No, es que, es que, como decimos, esto es bono y aquí hay que, mamá, es verdad que la gente ha salido, no se ha salido la gente con una fuerza, con unas ganas, con todo el mundo disfrazado, todo el mundo, la avenida de bote en bote, pero claro, es que hemos estado... La verdad, delegada, que preparar el carnaval, aparte de todas las actuaciones, infraestructura, seguridad y demás, es relativamente fácil porque la gente se vuelca, con el poquito que haga la gente está en la calle, ¿no? La gente se vuelca, la gente incluso te para y te dice, Isa, ¿qué vamos a hacer esto? Isa, ¿qué vamos a hacer lo otro? La gente se presta, pero claro, hay muchas cosas que organizar, muchas cosas que organizar, la verdad. Y también, como hablamos otro día también, está el Consejo del Carnaval, que junto con la mano del Ayuntamiento, son los que se encargan de ir regularizando todos los actos que se realizan, ¿no? Pues sí, claro, siempre con el beneplastito del Consejo del Carnaval, y siempre lo diré, que gracias a ellos, es que es una ayuda, vamos, como yo digo, mágica, por parte de ellos, porque es que la verdad que se prestan, sin ánimo de nada, prestan su tiempo, y la verdad que sí, todas las actividades van enfocadas, y ellos las supervisan, por supuesto. Y ya como bien decimos, a punto a puntito de que comience ya lo que es el pregón, antes va a haber un reconocimiento a las carnavaleras, un grupo de mujeres que llevan saliendo desde el 2002, y después también un homenaje, o un recuerdo, un reconocimiento póstumo a Paco Berraquito, que también era un gran carnavalero, un gran murguista también, que va a tener su sitio en el carnaval de bueno, ¿no? Pues sí, ahora mismo ya estamos en los minutos previos a que comience el pregón, y como tú bien has dicho, el homenaje a ellas, a las carnavaleras, a las mujeres, a las 20 carnavaleras que llevan más de 20 años participando en el carnaval de bueno, y luego, pues eso, como tú has dicho, el homenaje a Paco Berraquito. Y es que bien dice que llevan 20 años en el carnaval, y aquí veo un pasante con una cámara de fotos tirando fotos, mira, esto lo que ve, esto es como la vía del vicillo, lo decimos en directo, ahí está aquí tirando fotos escondido, esto es lo que tiene el carnaval de bono, el pasanteo, qué bonito. Claro, pero luego, gracias a esas personas que están así, tenemos fotos, luego tenemos fotos y podemos disfrutar de fotos que tú dices, oye, esta foto es donde está enfocada, y esa es de todo. Es bonito que hemos cazado al pasante, hemos cazado al pasante. Hemos cazado al pasante. Que 20 años saliendo, como decían las personas ilustras, da una muestra de que la gente en bono empieza a salir pequeño y no hay edad, ¿eh? Es que 20 años son muchos años, y que no se cansen, que son mujeres con sus quehaceres, con familias grandes, con trabajo, y que no se cansen, y que sigan participando, y que sigan participando, para nosotros es todo un honor hacerle reconocimiento. ¿Y te parece bien, delegada, vamos a saludar al pasante, si nos ve? Vale. Yo creo que nos está viendo, mira, a veces mire para acá, a veces mire para acá el pasante, ahora ahí, ahí está, ahora ya nos ha visto, y seguramente nos va a hacer una fotito, y vamos a salir en el pasante. Lástima que las cámaras no pueden pillarlo, porque el ángulo no lo coja. Muy bien, y ya nos ha hecho la foto, ¿eh? Ya sepa que nos ha hecho la foto. Otra más, otra más. Otra más, pero de un pasante que es más bonito. Pues nada, Isabel, muchas gracias, y esperad que se haga todo bien, ¿no? Gracias a ustedes, y os animo a que os paséis por el Canadá de Bono, que hoy es el gran pregón, mañana en la Mortillá, el sábado tenemos la actuación de la agrupación de Cádiz, el domingo la gran cabalgata nuestra del domingo de Piñata, o sea que estáis todos invitados. Y nos tenemos que ir toda la Biblia del Canadá. La Biblia del Canadá de Bono. Yo seguro que viajaré, yo te veré por la calle, estoy seguro. Yo te veré, yo te veré. Bueno, y muchas gracias por atendernos, y tenéis aquí el alcalde, que el alcalde viene vestido de alcalde, ¿cómo merece, no, Hugo, cómo merece la ocasión? Sí, disfrazado de alcalde, como merece la ocasión, porque bueno, este es el acto institucional más importante que tiene el Ayuntamiento de Bono, que como no puede ser otro en nuestro municipio, pues el pregón de pistoletazo de salida al carnaval de Bono, con lo cual, pues hay que estar a la altura, y bueno, con ganas de que empiece y de disfrutar en la calle, que es donde se vive el carnaval de Bono. Hablábamos con la delegada, con Isla Sánchez, de que aparte de lo que es la organización, cuestión de seguridad, cuestión de todo, de infraestructura y demás, es relativamente fácil tirar a la gente a la calle, ¿no? Sí, en Bono es como todo el mundo sabemos, el carnaval es la fiesta más importante, y se vive en la calle, no es tirarla a la calle, es que se vive en la... Te digo, te digo, te digo, no, no, tú me has entendido. Entendido perfectamente, como me refiero, que no hay que hacer ningún evento especial para echar gente a la calle, que ya desde anoche, con el tiempo encendido del alumbrado y el pasacalle, había una cantidad de gente, yo creo que de los pasacalles más grandes, que yo he visto este año, que yo he visto desde que se recuperó esa dinámica del viernes de carnaval, y bueno, es relativamente fácil como decía, porque gusta mucho el carnaval y aparte se vive el carnaval en la calle el carnaval de Borno, un carnaval de calle en cualquier lado, pues podemos pasárnoslo estupendamente Otro día hablábamos en un programa de carnaval que no nos gusta hacer comparaciones con ningún pueblo, ni mucho menos cada carnaval se vive de una forma y el carnaval de Borno tiene su idiosincrasia y se plaman las calles el que quiera ver el carnaval de Borno no oirá música de como decimos aquí de chimpum chimpum o música de discoteca, todo es música carnavalesca por ejemplo, es uno de los matices del carnaval Exactamente, el carnaval de Borno pues como tú has dicho, se vive en la calle y los establecimientos ponen en música de carnaval y todo está relacionado con el carnaval el Borniche lo vive 24 horas al día, durante todo el año y cuando llega la fecha, pues bueno, pues se divierte y todo está completamente ambientado al carnaval y a la música, al ambiente, todo pues es en torno a la calle y a los establecimientos de hosteles donde se puede pasar un buen rato Hablamos con la delegada de fiesta que mañana también otro día grande con la Morcillá, la 34 edición hablamos que no es baladí, ¿no? Pues son 34 años desde que los miembros de la peña carnavalesca comenzaron con esa locura que era la Morcillá se ha ido asentando en el municipio y en día es uno de los eventos de los días más grandes de nuestro municipio y de nuestro carnaval y además es una manera de exportar uno de nuestros platos típicos como son la Morcillá tenemos ya confirmado desde la oficina de turismo incluso varios autobuses que van viniendo que en los últimos años hemos conseguido que sería referente a este tipo de fiestas gastronómicas para que la gente venga a disfrutar de nuestra cultura de nuestro carnaval y también de nuestra gastronomía además hoy hemos tenido cuando venimos para acá para montar las cámaras y demás hemos tenido la oportunidad de poder ver que hay gente de fuera que estaban paseando por el pueblo que también hay un atractivo más para el turismo, ¿no? Sí, el carnaval es un producto perfectamente vendible desde el punto de vista turístico además el carnaval de Bózno que a diferencia de otros carnavales que son muy de agrupaciones de cantar en tablado muy de agrupaciones de cantar en escenarios en concursos como digo te lo puedes encontrar en cualquier sitio y es muy fácil decirle a los turistas vengan ustedes por cualquier calle del pueblo disfruten cualquier calle del pueblo porque van a disfrutar del carnaval y van a disfrutar de nuestras fiestas y lo más importante se van a pasar van a pasar un buen ratito que en estos tiempos lo vamos a necesitar para despegar un poquito la mente si lo metemos ya en el segundo fin de semana apoteósico, ¿no? El segundo fin de semana viene fuerte viene con actividades culturales durante la semana y actividades destinadas a los más pequeños pero yo sí tengo que invitar a que vengan algún día a través de las cámaras de Canal Sierra de Cádiz vengan al domingo de cabalgata vengan el domingo día 6 a partir de las 5 de la tarde con una gran cabalgata donde participan más de mil personas y donde bueno vamos a estar viendo pasando carrozas desde las 5 de la tarde hasta las 6 y 7 de la tarde hasta las 7 de las 8 perdón y sobre todo pasando un buen rato y una fiesta muy familiar me han comentado que hay una carroza que siempre va a la última que mío me da por lo más mío me da no según tengo entendido tampoco es cuestión de tener simplemente creo que va algo de oro líquido no sé si será aceite o lo que será no sé lo que será ya la veremos H2O creo que es la forma H2O no yo soy de letra yo soy de letra entonces no sé lo que es H2O pero bueno en definitiva yo lo otro día comentaba con la delegada casi 2 tercios o 3 cuartas partes del pueblo se involucran de una forma o de otra en el carnaval ¿no? sí por poner datos ¿no? tenemos más de 10 agrupaciones además agrupaciones que van cambiando en los últimos años la tendencia y perdón y sobre todo gente que está entrando ya nueva en el carnaval la juventud que está entrando que ya van renovando a gente morguista que son más mayores que van entrando que de eso es un halago ¿no? exactamente gente nueva que va entrando 10, 12 agrupaciones como decía y agrupaciones como por ejemplo una agrupación familiar de gente que salían en agrupaciones y ya hacen participar a su hijo agrupaciones que no son tan estrictas tan regladas como en otros sitios sino que son mucho más dinámicas que es la dinámica y es lo que significa el carnaval que es anarquía por definición ¿no? entonces este tipo de dinámica hacen que el carnaval de Borno goza de buena de buena salud como te decía tenemos más de 10 agrupaciones carrozas desfilan en torno a 6 o 7 carrozas en la en la en la cabalgata del domingo día 6 definitiva un despliegue de archos también de pequeños archos y concursos bastante grandes y este año pues seguir teniendo datos que siempre es importante vamos a realizar a partir del domingo vamos a realizar un censo de los instrumentos que hay en nuestro pueblo porque también es importante ir teniendo ese control para poder aspirar a categorías de calificaciones turísticas mucho más altas además todo va siempre de la mano del consejo del carnaval y de la peña carnavalesca exactamente desde septiembre nos reunimos empezamos a trabajar con el consejo del carnaval y bueno pues estamos trabajando con ellos todos esos meses para que cuando llegue febrero esté todo a punto y lo que se debate se decide en el consejo del carnaval es lo que aplicamos y es lo que se ejecuta el ejemplo más claro fue la cuestión de mantenerlo no en la fecha me preguntaron en el mismo consejo y dije voy a hacer lo que diga el consejo no voy a decir mi opinión porque entiendo que sería condicionarlo lo que diga el consejo porque entendemos y creemos en la participación ciudadana es lo que hay que hacer y que decidió por unanimidad seguir en su fecha y aquí estamos yo doy fe de que todas las decisiones que toman en el consejo después son acatadas el ayuntamiento es uno más no quiere decir que prevalezca la opinión del ayuntamiento sino que es una opinión más evidentemente tiene más responsabilidad porque tiene que organizar tiene muchas cosas muchas cuestiones que son parte del ayuntamiento pero lo que son el programa de actos y demás pues es consensuado con el consejo exactamente todo es consensuado con el consejo porque entendemos que es lo que hay que hacer y es de la manera que hacemos que la gente se involucre y trabaje una fiesta que es nuestra y el carnaval es que es una fiesta popular y sobre todo nunca me encanta decirlo espontánea anárquica por naturaleza y es muy difícil en conceptar la institución y hacerle una institución lo que tenemos que hacer la institución es trabajar que todo falque bien que sea seguridad que esté la limpieza que estén los actos bien montados y ya que la gente disfrute y participe y ya nos queda poco tiempo porque va a empezar ya lo que es el pregó lo que sí es cierto es que el respeto que vemos en el carnaval sobre todo de la gente que participa ayuda mucho a la organización evidentemente si les quiero dar las gracias sin toda la gente que participa en el consejo del carnaval sin toda esa gente que participa ayudándonos en los concursos de jurados y demás no podríamos sacar esto adelante y bueno les quiero dar las gracias porque la verdad es que es muy importante su labor muchísimo más que haya más sillas menos sillas más policía menos policía más limpieza ellos son en el carnaval y junto con toda la gente del pueblo les quiero poder dar las gracias desde aquí porque se lo merecen quería comentarle dos cuestiones una un orgullo ver cómo está la plaza y ver es que estamos viendo aquí la gente no puede ver los telespectadores que lo verán después la cantidad de gente que hay disfrazada y el ambiente que ya está respirando el tufillo carnava que hay ¿no? es un tremendo orgullo y la verdad envidia sana porque a uno le gustaría estar disfrazado y disfrutando pero bueno la verdad es que sí un tremendo orgullo y como os digo esto del carnaval de vos no calle pura y disfruta ya estamos capillas que ya va a empezar lo que es el acto y por último ya lo dejamos sabemos que tiene que empezar el acto señor alcalde ¿de qué le va a disfrazar usted? no lo sabemos la verga se ríe ahí están presionándome y la verdad me pesa mucho yo fásano porque me pesa la responsabilidad prefiero que disfruten otro y está uno eso es tirar balones fuera vamos a ir a lo que vamos el alcalde antes ha sido carnavalero ha sido chidigotero y ha sido un participante más del carnaval yo creo que este año tiene que disfrazarse vamos a intentarlo no vale el capotazo aquí aquí en Canemano vale el capotazo voy a hacer un dintero todavía no lo tengo pensado ni tan bien y eso es lo mejor eso es lo mejor como él sabe aquí lo que hay que recoger cogerlo primero que te encuentres en el baú y a la calle exactamente pero ni lo tengo pensado ni planteado verdad que con un peca en casa ya le tenemos todos los disfraces y todo preparado y uno lo ha dejado para el final y me imagino que el fin de semana que viene de algo me disfrazaré siempre intento ir un poco irreconocible bueno pues alcalde que no sirva de excusa el que tenga un niño pequeño ni que alcalde ni nada porque el alcalde de Borno que hay que comentar que ha sido shirigotero ha salido también con 10 o 12 años como hemos salido todos y lleva alcalde más en vena y eso cuando suena la caja del bombo te recrece exactamente te recrece te viene arriba y bueno de algo saldremos no te dudo pero todavía no lo tengo tanteado esperemos verlo por ahí y nosotros también lo invitamos a él a que vaya a ver las cabargatas y que vea el HDO que no sé lo que quiere decir pero en fin ya lo veremos y aquí sigue el pasante que lo estamos viendo aquí saludamos de nuevo al pasante él nos está saludando nos está saludando perfectamente el pasante es un amigo que también que aquí saludamos que va vestido de soldado va vestido de soldado que manda nariz el tío y nos va a hacer otra foto y nos va a hacer otra foto vamos a pasar para la foto y yo creo que si está preparando la cámara ahí está esto ya esto es lo que nos faltaba ya esto es lo que nos faltaba ya ya es un pasante hemos capturado un pasante señor alcalde es difícil es difícil pero lo vais a conseguir pues nada muchas gracias y a esperar que todo salga a pedir boca que seguramente que sí muchísimas gracias a ustedes bueno ya en breve instante va a comenzar lo que es el pregón nosotros vamos a dar paso a publicidad y en cuanto comience el pregón pues estamos emitiéndolo para toda la cierra de Cádiz